la relación entre elizabeth gutiérrez y william levy vuelve a estar en el ojo del huracán el domingo por la noche la actriz de raíces mexicanas compartía una serie de mensajes en sus historias de instagram que muchos interpretaron como una reacción en caliente de elizabeth al vídeo que había publicado horas antes llamada y sendejas junto al galán cubano sigue ordeñando lo así conozco más gracias por enseñarme lo que no había visto no sé si le convenga tú sigue así reza uno de los mensajes que publicó la intérprete de 45 años y que no tardó en acaparar titulares en los diferentes medios de comunicación de espectáculos coincidencia o no el protagonista de exitosas telenovelas como cuidado con el ángel sortilegio y más recientemente café con aroma de mujer compartió este lunes un comunicado desde su cuenta de instagram en el que habla de que hay personas que en las noches te tratan de destruir dañando tu imagen te amenazan y que tristemente hasta tratan de difamarte en la vida y personas a las que simplemente no les gusta verte sonreír personas que en las noches te tratan de destruir dañando tu imagen te amenazan y que tristemente hasta tratan de difamarte públicamente personas que luego en el día dicen creer en dios se puede leer en el escrito ojalá que sí encuentren a dios en su vida así les llena el corazón de amor y de luz